Con talleres, ¿no? Sí, a full, aquí los talleres que seguimos dando en Torrente y por supuesto con la comedia El Pilar, todo el abanico de espectáculos que nos movemos durante todo el mes. Aquí en Torrente, para empezar, este sábado estamos largando mañana, estamos largando un taller de teatro infantil. En realidad ya se largó el mes pasado, pero vamos a ampliar las edades, porque muchas mamás y muchos papás preguntaban por los más pequeños, así que vamos a estar largando a partir de mañana un taller para de cuatro a seis años, lo dicta Laura Domínguez Lace, que ya pudo armar un grupo para niños más grandes, por así decirlo, que ya le está yendo muy bien, arrancó el mes pasado y le está yendo bárbaro. Qué desafío, ¿no?, apuntar a esos chicos, son muy chiquitos y que están landándose, recién empezando a hablar seguramente. Sí, sí, bueno, pero está ahí, digamos, en el profe, en tratar de buscar actividades que los entretengan y que los puedan unir. Este taller va a ir mañana de 12.30 a 13.15, y bueno, el que viene dictando es de 11.30 a 12.30 para más grandes. Muy bien. Y después, bueno, Marianito Ministrelli, finalmente va a estar dando arranca el martes que viene con su taller de actuación frente a cámara a las 21 horas, así que quedan todavía lugares para el taller, son grupos reducidos, porque, bueno, la idea que tiene Mariano es a fin de año apuntar a hacer un corto con todos los participantes del taller, así que ojalá le vaya muy bien. Y bueno, el otro taller que estamos abriendo la semana que viene es taller para adolescentes, que nos había quedado ahí en el tintero, va a ir los jueves a las 18 horas. Muy bien. Eso en cuanto a talleres, en cuanto a obras, ¿cómo se viene? Bueno, en cuanto a obras tenemos, van a venir los chicos de Aquí y Ahora, que es una compañía de aquí de Pilar, que dirige Vanessa Caldara, que justamente le paso el chivo, mañana estrenan en la sala Lope de Vega, de aquí de Pilar, una obra que se llama Omega.com, y aquí en Torrente vamos a tener la posibilidad de verla el sábado 16 de hora de junio. Y el sábado 29 vamos a estar haciendo aquí una verete teatral. Muy bien. En cuanto a la comedia, en la comedia, ¿en dónde va a estar recorriendo? Bueno, la comedia del Pilar viene girando y mucho. En mayo pateamos bastante. El sábado pasado estuvimos en 25 de mayo, que con eso cerramos la agenda de mayo. Nos fue muy, pero muy bien. La pasamos bárbaro. Y bueno, estamos arrancando mañana sábado en Gualeguaychú, en Sinergia, una sala que nos recibe siempre, con la obra Verona. Después, el sábado 9, la semana que viene, vamos a estar en el Club Ecuestre, ahí en Panamericana, kilómetro 49 y medio, donde va a haber cena a teatro. Así que, bueno, que busquen la página del Club Ecuestre, y aquellos que quieran ir a comer y a ver teatro, nos pueden localizar ahí. Después estaremos el viernes 15, con Lombrices, en Zárate. Es una obra que la hacemos en conjunto con Hernán de Luca, comedia del Pilar y Rosa Orzusa. Vamos a estar haciendo Lombrices. La semana siguiente, que es el viernes 22, pero en este caso con la obra Orégano, de Sergio Lobo. Y bueno, vamos a estar cerrando el mes en General Rodríguez, con Chávez por dos, que fue una obra que estrenamos a mitad del año pasado, que conforman dos obras cortas de Julio Chávez, Los Amores de Águeda y Secretos de Sumario. Vamos a estar en el Espacio Teatral de General Rodríguez, el sábado 30. Así que con eso estamos cerrando otro mes a puro teatro. Para conocer un poco la agenda que dimos, cómo pueden verlo a través de las páginas, contanos a dónde se pueden meter, y también para reservar cuando hay obras acá en Torrente. Sí, Torrente nos pueden localizar. Torrente está en pleno centro de aquí de Pilar, Bolívar 416, casi Bergani. Así que, bueno, el teléfono 4671-310, y nos pueden localizar en nuestra página, nuestra fanpage. Y bueno, también no solamente que se acerquen a participar de los talleres, arranca junio, un nuevo mes, y los talleres siempre están abiertos, tanto teatro para adultos, para lo que sea, para que se puedan sumar. Y bueno, la Comedia del Pilar, también una fanpage, Comedia del Pilar, y nos pueden localizar por Instagram, por Twitter, me pueden localizar a mí en mi Facebook, así que me buscan, Martín Simeón, y ahí les podré suministrar datos, no solamente de Torrente, sino de la Comedia. Y bueno, y está bueno esto, que la gente nos siga acompañando, y nosotros felices de seguir haciendo teatro independiente, y bueno, y de estar aquí en Torrente, que es un espacio autogestivo, que se dedica al dictado de talleres.